Después de Yarxalan, Avenida Tulum, Cobán usual era la primera cuadra. Esta es donde vinieron los cancunenses cuando quisieron salir en la noche. Pero ya no es. Toda la demográfica de la ciudad ha cambiado. Ya en el centro de Cancún, más que nada es Plaza Américas, Malacón Américas, Plaza de Toros. Esta es donde va el cancunense y también el turista. Para nosotros, ya no hay el tránsito de cancunenses de personas en Yarxalan. Tenemos que ir a donde van ellos. Mr. Douglas, ustedes actualmente tienen dos sucursales. Sí. ¿Qué proyectos hay para el 2020 y 2021 sobre todo? ¿Más crecimiento? ¿Ahí se van a quedar? ¿Cómo viene? Ahorita estamos enfocados a abrir la Malacón. Ha sido un proyecto que ha tardado un poco más de lo que quise, ¿no? Que pensé. Pero yo no he pensado de otros proyectos en el momento. ¿Qué piensas?